Este programa está patrocinado por 4Founders Capital, el AngelFound de founders para founders. SeedRocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a SeedRocket Startup School. De nuevo abrimos las puertas de esta escuela fantástica, este hemiciclo digital, donde bien sabéis que siempre recibimos a una profesional o un profesional que nos viene a impartir una masterclass. Y ahí tenemos al preguntón a primera fila. Jesús Monleón, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos. Oye, ¿tú en el colegio eras un poco como aquí? Es decir, ¿te lo apuntabas para luego preguntar y repreguntar a los profes o cómo iba esto? No, no, no he sacado buenas notas, pero nunca ha sido muy bueno, muy bueno. No he sido muy... Poco eran más en la uni de ir al bar. Soy de los del bar. Bueno, hoy, como bien habréis leído en el título, pues la cosa va de aprendizajes, de educación, de escuela, de entorno escolar, de docentes. Bueno, como siempre, un oficio fantástico, duro, exigente, que da obviamente para todo tipo de situaciones y también para todo tipo de ideas. Así es que hoy tenemos la historia de un invitado que en su momento fue profesor, que entiendo que nunca dejará de serlo, evidentemente, y que luego se embarcó en un proyecto que le llevó muy lejos, quizá más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Kim Sabría, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, sí. Realmente me ha llevado a sitios que ni me hubiese imaginado. Desde luego. Un placer que nos acompañes en el CEO of Under Dead Puzzle y que, evidentemente, hoy nos explicará cómo empieza, con quién se asocia, que me consta que son amigos de toda la vida y, bueno, como habéis ido juntos de la mano en este camino profesional en el mundo de la educación, que Jesús, ¿verdad?, es exigente, como menos. Sí, sí, sí. Oye, Kim, ¿por qué no nos explicas un poco cómo, bueno, un poco tu historia antes de montar Ed Puzzle, ¿vale?, un poco como de dónde viene ese origen, ¿vale?, de la historia de la compañía. Cuando se trata de emprender, una de las claves del éxito es una óptima estrategia de fundraising que te ayudará a crecer con la mínima dilución. Desde Lean Finance elaboramos todo el proceso de obtención de tu préstamo en ISA, desde la fase de admisión hasta el momento del cobro, para que te centres en lo importante, tu empresa. Si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con en ISA, no dudes en contactar con nosotros en info arroba leanfinance.es o desde la web leanfinance.es. Pues yo, es curioso porque, porque cuando estaba estudiando administración y dirección de empresas, parecía que la mayoría de opciones que teníamos era ir a consultoría, marketing, banca, algunas tecnológicas, y la verdad que yo estaba haciendo los procesos de entrevistas cuando me surgió la posibilidad de unirme a un proyecto educativo que se llama Empieza por Educar, donde durante dos años recibes formación y además puedes impartir clases en centros, en entornos vulnerables. Y me pareció que a mis 24 años entonces, pues era algo que no me podía arrepentir. ¿Y Kim, que habías estudiado para decidirte apostar por esto, por este programa? Pues yo, yo había estudiado finanzas y estrategia en ESADE y vaya, algo curioso es que mi director de TESINA me dijo que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, haciéndome profesor de matemáticas. Pero tanto mi padre, que es profesor de universidad, como mi madre, que ha sido educadora toda su vida, sabía del impacto social y de lo orgulloso que estaría de mi trabajo de esos dos años y realmente así fue. Creo que aprendí más yo que mis alumnos, de mí, y eso fue el origen de todo lo que ha venido a continuación. Y entonces estuviste durante dos años haciendo clases de matemáticas, ¿no? De todo, la verdad. Es decir, dábamos clases de matemáticas, por las tardes hacíamos clases de refuerzo de cualquier asignatura. Incluso tenía una compañera de claustro que daba clases a los padres, español, para poder facilitar la comunicación entre padre y profesor. Oye, ¿y de ahí cómo das el salto a crear la compañía, bueno, o a crear el servicio? O un poco, entiendo que ese es el origen, pero ¿cómo das el salto a decir, oye, voy a montar aquí una compañía o voy a montar un servicio? Pues todo empezó con los martes, al mediodía. Normalmente iba a comer a casa de mi abuela y le contaba un poco mis batallitas del colegio. Y le decía lo difícil que era porque tenía, pues el 60% de mis alumnos no venían a clase o no venían de forma constante. Tenía muchos alumnos que venían de otros países que no hablan el idioma y entonces era muy difícil, pues, que pudieran seguir la clase de forma correcta o se desmotivaba muy rápido. Luego tenía muchos alumnos que aprendían las matemáticas muy rápido y otros que las aprendían muy despacio, que no es un problema, ¿eh? Es decir, simplemente que es un entorno muy complicado para obtener resultados. Y eso, vamos, es el pan de cada día para muchos profesores por toda España o por todo el mundo. Y entonces ella me dijo que para obtener resultados distintos lo que tenía que hacer era probar cosas distintas. Entonces yo me tomé esas palabras de mi abuela, pues, al pie de la letra y empecé a innovar en mi clase. Y empecé por utilizar vídeos. Es decir, en ese momento, en el 2011-2012, era cuando Khan Academy empezaba a surgir con fuerza por Estados Unidos. Y me inspiré en la idea de Khan Academy y empecé a crear mis propios vídeos para compartir con mis alumnos. Y justo al compartir los vídeos esperando que los alumnos pudieran ver los vídeos en casa o los pudieran ver en clase, que los pudieran aprender a su ritmo, al ser visual, auditivo, los alumnos que están aprendiendo el idioma lo podían ver tantas veces como necesitaran. Y todos estos aspectos positivos del uso del vídeo se me cayeron un poco cuando me di cuenta de que no tenía ningún tipo de seguimiento o información de mis alumnos. No sabía si estaban viendo los vídeos e incluso si los estaban viendo, si los estaban entendiendo. Y allí es cuando mis tres cofundadores, salvadores, me rescataron un poco y pusieron la parte técnica a lo que es Obeyed Pazen. O sea, Kim, tú ahora lo que dices es, oye, les pones los vídeos a los alumnos, bueno, les pones o se los envías, pero no sabes si los ves o los ven o no, ni si puedes hacer preguntas o lo que sea. Entonces, ¿cómo pasas de ahí a decir, oye, me pasa esto a, oye, voy a montar una empresa? ¿No? ¿Cómo? Sí, esa es una gran pregunta. En ese momento no pensábamos en esta solución puede ayudar a millones de profesores alrededor del mundo. Lo vimos más como vamos a intentar construir una solución para mi clase y para mis alumnos. Mis cofundadores vinieron a clase para charlar con mis alumnos, para ver cómo aprendían a través del vídeo, qué vídeos se miraban, cómo se los miraban. Y hablaban conmigo cada día para entender la posición del profesor también. Y nada, llegó un punto donde me sentí un poco culpable de no poder pagarles por el tiempo que están invirtiendo y decidí encontrar alguna forma de que ese proyecto tuviese más valor para ellos. Entonces, busqué premios, busqué aceleradoras, busqué varias opciones que dieran un sello de calidad al proyecto. Y un amigo me dijo que tenía que aplicar a una incubadora en Estados Unidos, que era muy famosa, que era apuntar a lo más alto. Y entre clase y clase, mientras los alumnos se comían el bocadillo, pues yo desde mi clase estaba escribiendo el business plan y completando las preguntas de la incubadora para ser aceptados. Y así fue, es decir... La incubadora es, bueno, la aceleradora es Y Combinator, ¿no? Sí, en ese momento la parte de educación se llamaba Imagine K-12. Ok. Porque Y Combinator funciona por grupos de startups y normalmente te unen por sector o por momento en el que se encuentra la empresa. Y la parte educativa se llamaba Imagine K-12. Ahora es todo Y Combinator y nosotros somos alumnos de Y Combinator. Ok. Pues antes de pasar a ese punto, explícanos, que no lo hemos explicado, pero qué es ID Puzzle exactamente, cuál es el producto que ofrecéis, que es muy relacionado con lo que has explicado antes, pero me gustaría que lo explicas a la audiencia para que todo el mundo supiera qué es y a quién va dirigido exactamente. Y luego sí que te preguntaré sobre números o qué impacto estás teniendo como compañía en el mundo de la educación. Sí, pues ID Puzzle es una empresa que es una plataforma que permite al profesor convertir cualquier vídeo en una lección educativa. ¿Qué quiero decir? Es decir, un profesor, pues cuando quiere compartir un vídeo que se encuentra en YouTube o si graba sus propios vídeos, lo que permitimos es que ese vídeo se convierta en algo interactivo, añadiendo preguntas durante el vídeo, de forma que el vídeo se parará para que el alumno responda a una pregunta de comprensión y luego pueda seguir viendo el vídeo. Y como he dicho antes, lo más importante es que el profesor tenga un seguimiento transparente de todos sus alumnos. Es decir, cuando los alumnos se miran el vídeo a su ritmo y responden a las preguntas, nosotros lo que ofrecemos en ID Puzzle para el profesor es todo un boletín de notas, digamos, donde el profesor puede ver cuántas veces se ha visto el vídeo, qué alumnos han completado los deberes o no, incluso si las respuestas son correctas o no. De forma que como profesor, luego el próximo día en clase, pues no solo te ahorras tener que explicar parte de la lección, sino que además sabes qué alumnos se están equivocando, qué respuestas te están dando y puedes ser un profesor más efectivo en clase. ¿Y estos vídeos de dónde los profesores los tienen que producir ellos o bien los sacan de otros sitios? ¿De dónde sale ese contenido? Nosotros ofrecemos opciones de traer contenidos de YouTube para utilizarlos en clase, ofrecemos opciones de grabar vídeos en nuestra plataforma, es decir, si quieres grabar tu pantalla, tu PowerPoint o grabarte a ti mismo explicando una lección, lo ofrecemos también en esa plataforma y también puedes subir vídeos desde tu Google Drive, desde tu ordenador o tableta o lo que sea, ¿no? Y luego, pues conviertes esa lección en algo más educativo e interactivo. Y la gracia está que cuantos más profesores utilizan la plataforma, más contenido se va acumulando y puedes reaprovechar contenido que otros profesores ya han creado anteriormente. De forma que ahora la mayoría de profesores que vienen a Edpuzzle es para buscar vídeos educativos y reaprovechar esos vídeos con sus alumnos. ¿Y cómo saben que la calidad es buena? Bueno, viéndolos, ¿no? Entiendo que la calidad no es una cosa que... O sea, la calidad de los vídeos entiendo que ellos simplemente validan, no tenéis un validador vosotros por detrás que validáis la calidad. De momento no, no tenemos un validador. Es complicado porque a nivel educativo, pues no es como YouTube, ¿no? Que el número de visualizaciones ya te da mucha indicación de si es bueno o no. Además depende del alumno. Entonces, es un tema delicado que es uno de los proyectos que tenemos por delante. Oye, ¿y qué impacto estáis teniendo? O sea, a nivel... O sea, yo he visto que es un proyecto mundial, o sea, que lo están utilizando como miles o millones de profesores, pero si tú me puedes dar cifras sobre vuestra compañía, sería genial para entender la dimensión que tenéis. Sí, pues ahora justo... También se tiene que entender que pasada la pandemia, pues hemos pasado de un modelo remoto a un modelo híbrido donde la tecnología complementa las clases y ahora mismo estamos en las decenas de millones de alumnos y profesores por todo el mundo y muy contentos, la verdad, porque hemos visto que la pandemia nos ha acelerado a nivel de uso, pero ahora que volvemos a las clases, los profesores siguen apostando por Edpazen. O sea, decenas de millones, o sea, que es una cantidad relevante y entiendo que en todos los continentes, ¿verdad? Todos los continentes, sí, sí. Es agnóstico a nivel de idioma y de curso, es decir, tenemos profesores desde primaria a las universidades top en cualquier parte del mundo, incluso hospitales o departamentos de policía. Cualquier educador que quiera utilizar el vídeo para compartir información y formar a sus alumnos, pues Edpazen lo aceptará con los brazos abiertos. Oye, ¿y cuándo empezaste Edpazen? ¿En qué año aplicaste ese ángel a YC? Sí, aplicamos en el 2013 y realmente aplicamos con un... haciendo... bueno, realmente no sé cómo nos aceptaron porque nuestra historia es un poco rara. Normalmente no aceptan a equipos como el nuestro donde realmente teníamos una idea embrión muy básica. habíamos entrevistado a, te diría, a 100 profesores y validado un poco nuestras hipótesis. Teníamos una idea del prototipo que queríamos construir y nos aceptaron y nos lo dijeron a continuación... meses más tarde, más como un experimento para ellos que por nuestra idea. Querían ver qué pasaba cuando contrataban a cuatro cofundadores con una idea y ver lo rápido que podían aprender. Y sí, eso fue en el 2013. No teníamos ninguna línea de código. O sea, no teníais ni MVP ni nada. Ok, listo. Oye, pero de los cofundadores, ¿alguno...? O sea, ¿sois cuatro? ¿Alguno era técnico? ¿O sea, era ingeniero que era programador? Muy importante, muy, muy importante. Es decir... Vaya, yo siempre lo he dicho. Mis cofundadores para mí es la mejor decisión y la más importante a nivel de puzzle. Sin ellos sería solo una idea. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son y qué perfil tienen por ubicarnos? Pues está Jordi González, Santi Herrero y Chai Barchez. Los tres, bueno, los cuatro nos conocemos desde que tenemos tres años. Ellos tres estudiaron telecomunicaciones y yo estudié ADN-SAD, pero mantuvimos el contacto porque somos amigos. En una cena de estas de compartir batallitas me dijeron, mira, queremos empezar a aprender a programar web, buscamos un proyecto, tu proyecto nos gusta y además, si sabemos que ayudamos a un amigo, pues mejor que mejor, ¿no? En este camino del 2013 al 2021 que llegas a decenas de millones, ¿cómo ha sido el crecimiento? O sea, ¿cómo ha sido, o sea, ¿ha sido explosivo o ha sido que se ha cocinado lento y luego ha tenido una explosión? Explícanos un poco, ¿no? Porque para llegar a estos, o sea, bueno, yo estoy ayudando a unos amigos y soy socio de un proyecto educativo, también de una herramienta, y la verdad es que vosotros, el puzzle es como, vamos, es como los, ¿no? Hay como tres herramientas, ¿no? En el mundo y vosotros siempre os nombran a vosotros, ¿no? Como top, ¿no? O sea, dentro del mundo educativo es como el top, ¿no? Pero, ¿cómo habéis llegado ahí? O sea, en ese camino del crecimiento ha sido fácil, ha sido, bueno, más que fácil, ¿ha sido lineal que siempre visteis que había crecimiento o tuvisteis problemas de verdad y que decía, los dos años estábamos jodidos, no veíamos el futuro? Explícanos ahí un poco cómo ha sido eso. Sí. Una de las cosas que aprendimos solo al entrar en la incubadora fue romper un poco con la idea de que teníamos que rápidamente conseguir a muchos usuarios que utilizaran nuestra plataforma. Nosotros nos pensamos, bueno, tenemos que estar en redes sociales, tenemos que perseguir esos mil usuarios, diez mil usuarios que rápidamente empiezan a demostrar que tenemos algo de valor, ¿no? Nos dijeron, no, tenéis que conseguir a diez profesores. Y nos quedamos un poco como alucinados de que alguien que había construido empresas que valían billones empezaran pidiéndote conseguir a diez usuarios. Y dijeron, no, tienes que empezar por construir algo que algunos, bueno, en inglés suena mejor, ¿no? Siempre las cosas suenan mejor en inglés. Pero es a few people love, build something a few people love instead of something a lot of people like. Y eso fue traducido, es básicamente a algo que solo algunos, un grupo reducido de gente esté completamente enamorado, es preferible a construir algo que muchísima gente le gusta, pero no está enamorada de ello. Y la razón es porque cuando tienes algo que algunos, alguna gente no puede vivir sin ello, luego es mucho más fácil escalar y retener a clientes. Mientras que en el otro caso, cuando intentas escalar, es mucho más complicado. Entonces, ese fue uno de los primeros aprendizajes y aún hoy considero que una de las partes más difíciles de nuestra empresa fue convencer a esos 10 profesores de utilizar Edpuzzle con sus alumnos. Y cuando conseguimos que estuvieran enamorados del producto y lo utilizaran semanalmente, nos fue mucho más fácil luego repetir esa experiencia con centenares de miles de profesores. ¿Y qué crees que es lo que hizo que se enamorasen de tu producto? La simplicidad del producto. Es decir, un profesor invierte muchísimo tiempo en crear sus lecciones. Entonces, la simplicidad de en cuatro clics tener una lección educativa para tus alumnos pues era algo insólito en ese momento. Poder reaprovechar contenido de otros compañeros, poder rápidamente encontrar un vídeo útil, añadirle dos, tres preguntas y ya tener algo interactivo para compartir con tus alumnos. Y sobre todo, el momento feliz para nuestros usuarios venía y cuando se enamoran realmente, cuando veían que sus alumnos aprendían a su ritmo y que tenían toda esa información que les permitía ser pues un profesor más informado en clase sin tener que levantar un dedo. Es decir, ves que vamos recogiendo toda esa información y te la presentamos de una forma simple para que sepas qué alumnos están aprendiendo y cuáles necesitan ayuda. Ese es el momento donde realmente los profesores se les enciende una luz en la cabeza y dicen ¡guau! Realmente puedo compartir un vídeo que mis alumnos aprendan a su ritmo y yo aprovecharé el tiempo en clase de una forma más efectiva. Oye, y entonces una vez ya tienes que a la gente le gusta tu producto a partir de ahí empezáis a escalar y tenéis un crecimiento entiendo que sostenido en el tiempo ¿cómo captáis a los profesores? ¿no? O sea, ¿cómo empezáis una vez que veis que ese producto funciona que a la gente le gusta que retenéis al profesor ¿cómo lo empezáis a escalar? Pues nos dimos cuenta que y lo complicado del sector educativo es que se crece de forma orgánica boca a oreja es el canal de crecimiento más importante para nosotros y por lo tanto más difícil de acelerar. Los profesores necesitan utilizar un producto ver que funciona y entonces compartirlo con sus compañeros y el problema está que a veces pues un profesor aprende una nueva herramienta y no la utiliza hasta el principio del año escolar no quiere cambiar la metodología en medio del curso y y nada ese es nos dimos cuenta que teniendo un muy buen producto y intentando acelerar tanto como pudiésemos el boca a oreja dando pegatinas o facilitando las presentaciones que podían utilizar los profesores en los claustros yendo a conferencias conversando en redes sociales etcétera nos empezamos a dar cuenta de que los profesores cada vez más tenían ganas de compartir herramientas que fueran útiles a día de hoy es muy fácil decir que que buena idea pero en su día pues pues era un riesgo porque la tecnología se veía más como algo añadido como como algo para unos pocos y hoy en día es para ya hemos visto que es una necesidad para el siglo XXI ya oye y y en el inicialmente era un producto bueno o es un producto gratuito con freemium o inicialmente era gratuito luego lo pasáis a pago como como explícanos un poco ahí como empezáis a si al principio monetizáis no si el tema de hacerlo gratuito es muy relevante yo yo creo que ahí fue fue una curva de aprendizaje empezamos como algo gratuito y simplemente queríamos ver si si realmente podíamos construir algo de valor para unos pocos ver si realmente los alumnos aprenden mejor o no si los profesores realmente les ahorramos tiempo o no y entonces no 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 estábamos pensando en ese momento en monetizar lo dábamos de forma 100% gratuidad a los profesores porque nuestra idea era si no lo van a utilizar incluso si es gratuito y si no ayudan los alumnos pues no vale la pena romperse la cabeza por un dólar es fácil decir esto cuando levantamos inversión de una aceleradora y la aceleradora misma nos dijo que no nos preocupáramos por monetizar en ese momento yo ahora tengo ahora que tengo un poco más de experiencia creo que podríamos haber empezado a entender un poco mejor cómo se hacen las ventas pero bueno a todo lo pasado también todo es más fácil y a día de hoy he visto que tenéis versión gratuita tenéis versión para profesor y versión para colegios y en la de colegios no marcáis cuánto os ha llevado o sea o cuántos cambios le habéis hecho al business model de ir pensando cosas y cambiando cosas sobre el tema de porque entiendo que monetizar a profesores no tiene que ser trivial porque no me parece el típico cliente que tenga una disposición a pagar no lo sé tú me dirás exactamente bueno es nuestro modelo de negocio ha cambiado pues un par de veces porque no queremos es decir esto es muy importante a nosotros no nos gusta cobrarle al profesor yo he sido profesor no tenía un salario extraordinario y que además tienes que pagar por las herramientas que diriges en clase no conozco ningún otro oficio que eso ocurra yo tenía que pagarme pues los lápices para mis alumnos los libros los posters cualquier cosa que quisiera poner en mi clase salía de mi bolsilla pues ahora desgraciadamente ocurre lo mismo y nosotros cobramos a los profesores porque ellos nos lo pidieron nuestro primer paso de business model fue solo cobramos a las escuelas y nos dimos cuenta que eso era una barrera para algunos profesores y profesoras que no querían meter al director o la directora en la compra de cosas que necesitaban ellos para clase entonces nosotros ofrecimos ese pago para profesor con dos uno para para reducir esa barrera y dos porque nos permitía dar licencias gratuitas a profesores a cambio de que nos ayudaran a llegar a dirección es decir nos da una herramienta también de crecimiento de poder dar valor a gente que nos estaba ayudando como es el caso de los profesores de una forma mucho más transparente o sea que podías dar licencias gratis a gente que te interesaba a cambio que te ayudaran a prescribir arriba digamos al centro para que te tenedos como clientes oye y como haces por ejemplo el tema de pricing que en países no entiendo que a lo mejor tienes un he visto que tienes 12 en mi web 12 dólares por profesor en el caso de que tengas el pro teacher pero como haces por ejemplo en África si te viene o yo que sé incluso en un país como puede ser Bolivia que a lo mejor 12 dólares cambias el precio en función del país en un producto mundial me refiero a un producto como el tuyo que es tecnológico mundial pero que tienes diferentes poderes adquisitivos a nivel mundial si a nivel internacional lo que hemos hecho es fomentar mucho más la versión gratuita y dar mucho más espacio dar muchas más licencias gratuitas para centrarnos más en el crecimiento a nivel de país y en la generación de contenidos en el idioma y para el currículum del país entonces no nos preocupa tanto a nivel de monetización en los mercados internacionales porque entiendo que estás más centrado en Estados Unidos o Europa para monetizar bueno tenemos es decir tenemos a profesores de escuelas incluso países que nos pagan a nivel internacional evidentemente Estados Unidos es el mercado que más ventas tenemos pero a nivel internacional sí que intentamos ofrecer precios más 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 sostenibles digamos oye y quién tan importante fue pasar por YC y luego atacar el mercado americano porque seguramente si hubieras estado aquí en Europa a lo mejor el mercado americano no lo hubieras atacado y te hubieras centrado al mercado europeo bueno no no es para nosotros fue fundamental pero he visto otras empresas en educación que han empezado en la India o en cualquier al profesor le da igual al profesor si tú le das valor no le importa si si vienes de de Asia Europa Estados Unidos o donde sea ¿no? para nosotros fue fundamental estar cerca de los usuarios porque en ese momento pues sí que había profesores que utilizaban vídeos pero no sé no había mucho conocimiento y había más profesores que utilizaban vídeos en Estados Unidos porque hay más contenido en YouTube en inglés que en España donde donde había muy pocos y una pregunta por ejemplo ¿publicidad no te planteaste que era una opción? nos contactó Google para para empujar publicidad pero pero y nos enseñaron los números si nos hubiésemos hecho de oro digamos porque por cada millón de visitas pues te daban un montón de dinero pero nunca fue una opción para nosotros porque en en educación todo el tema de publicidad menores y demás pues es es muy 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 complicado y y es un tema que que nunca hemos considerado ok oye y en en toda tu experiencia o sea cuál digamos de vuestra compañía cuál ha sido el momento aquel el reto o el mayor reto que habéis tenido o sea que te venga a la cabeza de hoy pues no sé conseguir los 10 profesores eso fue eso fue muy muy complicado porque a medida que íbamos construyendo el producto fue muy intenso el visitar dos tres colegios cada día compartir la información con mis cofundadores ellos trabajaban hasta hasta altas horas de la madrugada levantarme la mañana siguiente bien temprano para para visitar a más colegios y esto repetirlo durante tres seis meses eso fue 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 muy duro y creo que hay mucha gente que no entiende esa parte de emprender que que es enfermizo incluso en algún punto te planteas como ¿por qué estoy haciendo todo esto? que no duermo estoy trabajando fines de semana vacaciones todo es decir mi teléfono personal era el teléfono de la empresa y estaba todo el día hablando con profesores en cualquier parte del mundo era muy loco y ese fue uno de los momentos más intensos desde mi punto de vista y luego yo diría que cuando abrimos las oficinas en Barcelona que por cierto si alguien está escuchando y quiere unirse a nuestro equipo tenemos ofertas en nuestra página web pero cuando abrimos las oficinas en Barcelona fue clave siempre son clave las conversaciones con los cofundadores y tener claro tener claras las responsabilidades de cada uno y confiar en en que cada persona hará lo mejor y lo máximo por el equipo y hasta el día de hoy seguimos con esta mantra y nos han ido bien las cosas Oye y donde ahora que hablas del equipo ¿cuántos sois y dónde estáis ubicados? Bueno entiendo que muchos deben estar en remoto pero ¿dónde estabais? pues ahora somos más de 120 y estamos repartidos entre Estados Unidos que trabaja trabajamos de forma remota desde varias ciudades en Barcelona creo que tenemos un modelo híbrido donde donde hay algunos días de oficina y otros en casa y y luego tenemos a un equipo remoto de video producción en Argentina donde donde son vamos son increíbles producen unos vídeos de calidad espectacular que que nos ayuda a ofrecer más contenido dentro de nuestra plataforma y y hacer un poco un experimento tipo Netflix donde donde podemos ofrecer evidentemente salvando las distancias porque no no nos gastamos billones de dólares en en contenidos pero hacen un trabajo espectacular para para producir contenido de calidad o sea Kim que vosotros también producís contenido o sea también producís vídeos para que haya más catálogo de contenidos exacto exacto si estamos intentando identificar como agujeros dentro de los currículums y dentro de YouTube digamos y estamos rellenando esos agujeros con contenido propio y como lo hacéis cuando son idiomas diferentes o bueno o sistemas educativos diferentes porque también no tiene nada que ver supongo el de Bolivia con el de España con el de no sé con el de India ¿no? totalmente eso es uno de los retos que tenemos por delante hemos empezado hace poco tenemos un poco menos de mil vídeos creados que se dice pronto pero ya lo hemos preparado todo para para poder traducirlo a varios idiomas de forma simultánea tanto el vídeo como el audio y y lo que estamos viendo también es la contextualización del aprendizaje es decir por ejemplo si estoy explicando matemáticas con un ejemplo de vacas pues no es lo mismo hablar de vacas en Estados Unidos que hablar de vacas en la India pues el contexto también se tendrá que adaptar de alguna forma y eso lo tenemos presente oye y después de la de YC entiendo que levantasteis una ronda pero no sé si luego habéis tenido o sea ¿cuán intensivo ha sido en capital o cuántas rondas habéis podido habéis levantado o habéis requerido? Nosotros levantamos en total unos 5 millones de dólares entre dos rondas y y la verdad creo que si hubiese tenido un poco más de experiencia no hubiésemos necesitado levantar ninguna el también de nuevo esto es fácil decirlo a posteriori ya ya pero si si hubiésemos empezado a explorar el modelo de negocio antes hubiésemos sido sostenibles mucho antes y poder crecer sin necesidad de capital externo y ahora mismo con toda la pandemia pues estamos en una situación pues muy positiva a nivel financiero y y nos permite nos permite tener esa libertad financiera que que muchas empresas buscan muy bien oye y cuál que sería lo que no volverías a hacer porque o sea que es aquello que dices que te arrepientes o que lo harías diferente vamos diríamos así bueno ahora te diré la respuesta que todo el mundo te daría que es no cambiaría nada porque todo me ha llevado hasta aquí no todo todo han sido aprendizajes si si bien es cierto que pienso mucho también en mis responsabilidades dentro de la empresa y pienso a menudo en tendríamos que haber empezado a a mirar modelos de negocio antes pero bueno en su en su momento me imagino que la decisión que tomamos era la correcta porque porque teníamos tiempo limitado conocimiento limitado y y por lo tanto tenía sentido centrarse en crecimiento y y valor para el usuario en vez de pensar en en monetizar la idea y cuánto tiempo estuvisteis sin modelo de negocio estuvimos un par de años donde nos centramos cien por cien en llegar la idea era llegar a una de cada tres escuelas en eeuu y llegamos a una de cada dos y y no te y no te daba miedo que dejándolo gratuito luego fuera complicado monetizarlo totalmente totalmente ese fue uno de los piezos más complicados y es donde iteramos bastante a nivel de modelo de negocio para encontrar el equilibrio entre lo que es free y lo que es premium y nos evidentemente teníamos hicimos muchos muchos test antes de sacar nuestro modelo de negocio para ver cómo reaccionaría el profesor totalmente esos test los hiciste con con una serie de profesores ya o con preguntas entiendo porque tampoco puedes hacer bueno en ciertos países o como lo hiciste esos test lo hicimos en eeuu y para para marcar mucho el para marcar el el mensaje de marketing que sacaríamos para saber cómo reaccionarían y realmente fuimos muy precavidos de hecho yo creo que tendríamos que haber tomado más riesgos porque empezamos con unos precios creo que eran como de 200 300 dólares al año un poco así como con miedo y los profesores y las escuelas nos tomaban como pero si es que no vale la pena ni invertirle el tiempo para pagar esta cantidad y luego nos dimos cuenta que incluso a nivel de pricing teníamos que ajustarlo para encontrar el equilibrio así que nada todo es un tema de ir aprendiendo de ir testeando hipótesis e ir encajando para que para que todo funcione perfecto oye Kim la verdad que me parece brutal lo que habéis conseguido en Ed Puzzle y que vamos con el impacto que tenéis y la industria del reconocimiento que tenéis me parece vamos fantástico y alucinante te agradezco mucho tu tiempo de haber compartido con nosotros tu historia la historia de Ed Puzzle que yo creo que es apasionante que pocos la conocemos que la verdad la conocí a raíz de estar en esta industria y nada pues gracias por tu tiempo un placer gracias por invitarme y esto es Citroquet Startup School ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas habidas y por haber nos podéis escuchar en Spotify en Apple Podcast en Evox en Spreaker y evidentemente siempre esperamos vuestros comentarios vuestras propuestas porque aquí nos encontráis como siempre cada 15 días gracias a todos Vee Startup el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Citroquet Startup School Síguenos en Twitter arroba Citroquet y si deseas más info www.citroquet.com 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 www.citroquet.com